¿Cómo lo permitimos? ¿Cómo lo permitimos ir viendo la caída? Porque Zambrano lo dijo, el dueño de Cemex, que si caía Monterrey iba a caer todo México. Yo no sé si ustedes consideren que Monterrey ya cayó, pero claro, casi 1.500 asesinatos en lo que va del año es un récord extraordinario. ¿Cuántos muertos más se necesitan para considerar que esta ciudad está en agonía, que esta ciudad está siendo muy afectada por la violencia, huida de capitales? Y a nivel social, a nivel cotidiano, lo que todos ustedes y nosotros vivimos es verdaderamente triste. O sea, las plazas vacías, la vida nocturna aniquilada, la gente, como dice Eduardo Galeano, está atemorizada o encerrada. ¿Asustada o las dos cosas? ¿Asustada o encerrada? ¿Qué más hacemos? Legítimamente tenemos derecho a encerrarnos porque evidentemente salir, estar en el lugar equivocado, a la hora equivocada, significa morir. Significa que te desaparezcan, significa que te torturen, significa que sufras las consecuencias de esta violencia sin nombre, esta barbarie, esta carnicería. ¿Hasta cuándo? Yo creo que forma parte de la sociedad civil la solución. La solución está en nosotros. A mí me sorprende ver que en mil ciudades ayer se manifestaron los indignados y que aquí, bueno, un puñado de gente acudió. O sea, creo que somos una sociedad, la región montana, muy conformista, si lo podemos llamar así, o que no está acostumbrada a salir a manifestarse, a protestar. En otras ciudades, cuando hay ciento y pico de muertos, como los hemos tenido en algún día, en un día, más de 100 muertos aquí en Monterrey, en otras ciudades la gente saldría a las plazas a protestar, pero evidentemente aquí, ¿cuál es el problema? La amenaza, la amenaza latente sobre la violencia que se cierne sobre nosotros, ¿no? El crimen organizado y la violencia de Estado también dice, si tú denuncias lo que te está pasando, te puede pasar lo mismo. ¿Qué hace la gente? Se calla. Entonces vivimos en medio de silencios, silencios que son rotos por ruidos de cuerno de chivo, por ametralladoras, por las balas, por la sangre. Es hora de que ese silencio también sea roto por nuestra voz, por nuestro grito de paz, por un grito que diga, basta ya, basta. San Juanita, en la primera parte de tu libro, de la frontera del norte, hablas y haces una radiografía de la triste realidad que hemos vivido y la que me referí en un principio que ojalá que no sea así, que nos estemos acostumbrando, de diferentes situaciones desde la primera vez que vimos en las imágenes de televisión o que a lo mejor a alguno de ustedes le tocó pasar por una de esas avenidas donde había un colgado de escuartizados y demás. Haces una crónica. ¿Cuántos sucesos cuentas en esta primera parte de la frontera del narco? Ese asesinato de los otomíes, la pelirroja, por ejemplo, el sabino gordo, el caso Otilio. ¿Cuántos llevamos ya en ese andar violento en nuestra ciudad? Pues son tantos y son tantos casos tan interminables, es uno tras otro y la verdad cuando yo empecé hace cinco años, yo viví 20 años fuera de México, siendo corresponsal en Europa y en Estados Unidos, vine a votar porque se presentía que iba a haber un cambio y me quedé porque claro, se declaró la guerra contra el narco y empezaron a haber estas explosiones de violencia y yo pensé que iba a empezar a cubrirlo y que el fenómeno iba a terminar, se iba a acabar, que era solamente cuestión de tiempo. Pero al contrario, eso pues se fue empeorando y cada día más y más, a tal grado que uno se pregunta qué más nos queda por ver, ¿no? Porque vemos situaciones verdaderamente horrorosas, ¿no? De terror, cómo se castiga entre uno y otro grupo criminal los asesinatos de todo tipo, ¿no? Entonces, dije, ahora es cuando hay que estar en México, ahora es cuando México nos necesita, ahora es cuando no lo podemos abandonar. Comprendo que mucha gente se vaya a vivir a otras partes. Estuve en Estados Unidos haciendo el éxodo de regiomontanos con dinero que se fueron a vivir a San Antonio, por ejemplo. Hay una colonia que se llama Sonterra, que ya le dicen Sonterrey, porque está lleno de regiomontanos con dinero, claro. La gente que puede comprar una casa, un millón y medio de dólares, toda esta gente, mucha gente de San Pedro, que ha cerrado sus residencias y se ha ido a Estados Unidos. Paradójicamente es la misma gente que decía que si ganaba la izquierda se iban a ir de México. Y miren ustedes lo paradójico, ¿no? Lo que resultó ser. El caso es que este éxodo de regiomontanos, lo comprendo, y es legítimo, la gente tiene que ponerse a salvo. Pero bueno, alguien tiene que hacer el trabajo, ¿no? Y la verdad yo me siento muy comprometida y me siento una privilegiada de poder narrar, contar las historias que hay detrás de cada muerto, que hay detrás del ejecutómetro, las historias que hay detrás de esta línea divisoria que tenemos un poco difusa, que es los buenos y los malos. Creo que en esta guerra no está muy claro ya. Al principio se nos dijo quién eran los buenos y quién eran los malos, pero ahora nos estamos dando cuenta que la conivencia del crimen organizado, por ejemplo, con las policías municipales, es absoluta. O sea, he sido testigo de cómo los policetas, como se les llama en Juárez o en Apodaca, en Pesquería, en Santa Catarina, secuestran jóvenes en la noche y los llevan a las celdas. Las celdas sirven de guarida para pedir el rescate a sus familiares, los propios policías. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que estamos viendo? La descomposición del sistema político, por una parte, y la descomposición del tejido social también, porque esto ha ayudado a descomponer en parte el tejido social. El narcotráfico no es una cosa, una nube ahí difusa. El narcotráfico es el tejido social también. Ya está, ya forma parte del tejido social. O sea, ustedes van a una colonia marginada o de media clase, ustedes ven claramente durante el día las narcotienditas, claramente que un niño de 13 años puede ser alcohólico, puede estar avisando de quién entra, quién sale. Ustedes pueden ver que un obrero decide, un padre de familia, convertirse en narcomenudista. Hay que ver, no la división de buenos y malos, hay que ver qué hay detrás de todo eso, qué hay detrás del ejército de los Zetas. Entonces, en Monterrey la desigualdad social ha provocado 30 mil pandilleros. Claro, los Zetas llegaron, inmediatamente reclutaron a todos esos ninis que carecen de políticas de Estado para atenderlos, que no estudian, que son de los 7 millones que hay en el país, y ahí encontraron su ejército. ¿Qué les ofrecen? Porque habrá que hacer, quiero subrayar algo muy importante, en este trabajo de investigación periodística, no son declaraciones tomadas así al vuelo, son testimonios que tú fuiste a tomar, a recabar directamente, como luego decimos, desde la fuente. Has estado en el corazón de estas zonas violentas. Cuéntanos de ese trabajo de campo que has hecho a lo largo de los últimos años y que te dio como resultado la frontera del narco. Pues mira, ahí está incluida una entrevista a un sicario. No todos los verdugos quieren ser entrevistados, pero algunos han logrado entrevistar a este sicario. Y hay un lugar en Culiacán, en donde, y supongo que en Monterrey también habrá, en donde se juntan este tipo de trabajadores, como ellos dicen, ¿verdad?, de sicarios, la mayoría de los 17 a los 25, 30 años, jóvenes. Y esta entrevista, ¿cómo entramos al lugar? La gente va a contratar sus servicios a ese lugar, a un bar, a las 2 de la mañana. Ahí hacen esto, y por supuesto a mí me apasiona mi trabajo, ¿no?, porque no es lo mismo verlo en un documental o que te lo cuenten sin estar ahí. Fuiste a entrevistar al chino. Al chino, sí. ¿Es un nombre real, un apodo real? Así es. Bueno, pues ya se imaginaban ustedes, ¿no? Ese es el compromiso también de los periodistas serios y rigurosos que tenemos que guardar la identidad por motivos de seguridad de mucha gente.